Las imágenes son de hace 15 años y el cambio es sorprendente. Una de las más guapas conductoras de la televisión mexicana es sin duda alguna, Cintia Rodríguez, a quien hemos visto crecer a lo largo del tiempo desde su participación en la cuarta generación de la academia. Sin embargo, y aunque muchos están enamorados por su hermoso rostro, hace poco se difundieron fotografías de la cantante de cómo lucía en 2005 cuando ella tenía 21 años. En las imágenes que han sorprendido a varios se ve el notorio cambio estético que ha tenido en los últimos años en donde la vemos con una nariz menos afilada y su aumento de busto. Actualmente, Cintia es novia del también ex concursante de la academia Carlos Rivera y juntos forman una de las parejas más guapas del mundo del espectáculo.